Para cualquier campeonato de generación, lucha libre. Presentando al nuevo luchador, desde Santiago de Chile, pesando 95 kilos, el gordo y el único luchador, a nombre de esas saturadas, ¡Clyde Pan! ¡Clyde Pan! ¡Ya vamos, papá! ¡Haltos calorías! ¡Haltos calorías! ¡Haltos calorías! ¡Haltos calorías! ¡Haltos completos! ¡Aplausos! parte de Los Bandardos, el asexino Freddy Navaja! ¡Vamos Freddy! ¡Bravo! Desde el laboratorio de General Asilio Excelente, pesando 105 kilos, el inestable Doctor Fusión. ¡Gracias! ... ... ... ¡Gracias Lost TV! ... Trato 87, ¡Gracias Lost TV! ¡Gracias Lost TV! ¡Gracias Lost TV! pesando 107 kilos, la bestia Dream 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 ¡Aguante la brujería! ¡Aguante tu gana! ¡Jura! ¿Cómo eres tú? ¡Ay no jura! ¡Gírame! ¡Ja, ja! ¡Que vuelvan los brujas! ¡Estoy capaz de hacer algo malo! ¡Aguanta y grindemos, conchito mare! ¡Aguanta Juan Brujo, weón! ¡Está de noche bruja! ¿Se fue el niño? ¡Oye, hija mamadroja! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos Freddy! ¡Vamos Freddy! ¡Vamos Freddy! ¡Vamos! ¡Se va a tirar! ¡Vamos! 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 ¡Oh, uh! ¡Vamos! ¡Váganlo! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ya! ¡Váganlo! 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 ¡Ya se cansó! ¡Oh! ¡Lo lesionó! ¡Váganlo! ¡Te rompió la Nelly! ¡Achooo! ¡Váganlo! 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 ¡Ya no puedo grabarlo! ¡Váganlo! ¡Váganlo! ¡No se ve! ¡Machetazo! ¡Más fuerte! ¡Váganlo! 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 ¡No se cae todo! ¡Dimor, Dimor! ¡Dimor, Dimor! ¡Caballero, Dimor! ¡Márese! ¡Caballero! ¡Dimor! ¡No! ¡Vamos, Puché! ¡No! ¡Vamos, Ritamon! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Bueno, Morago! ¡Lencha! ¡No! ¿Qué voy a hacer? Voy a tener... ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Mátalo! ¡Vamos, Ibi! ¡Apóyale! ¡No! 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 ¡Buena luz! ¡No! 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 ¡Cuidado, Pedro! ¡at Ibi! ¡P***guevo! ¡No te puedes negar el Dr. Timmy, por favor! ¡¿Tres?! ¡No! Tres, nunca. ¡Tres, tres! ¡Muchas gracias! ¡Felicidio! ¡El Papa del pueblo! El pavé, el pavé. ¡Bravo! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Al lo tuyo, gritaban! ¡No! ¡Oh! ¡No, no! ¡Domingo por la mañana! ¡Vamos, Caceli! ¡Vamos, tío Cobra! ¡Vamos, vamos! ¡Los dos posiciones y nos metemos! ¡Muy lentos! ¡Los dos! ¡Está la posión! ¡Los dos nos repetimos! ¡Los dos más tenemos! ¡A los tres! ¡No! 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 ¡Vamos, Ávila! ¡No! 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 ¡Casi la acabaron! ¡Pégale al niño! ¡Pegale al niño! Compe al構 Uhh ¡Alseco! ¡Alseco! Alseco! ¡Alseco! ¡Alseco! Alseco! ¡Alseco! ¡Ole! 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 ¡No, no, 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 no! Vistemos donde estáis No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!